Música Música Muchas canciones de amores que hay Pero de esta no se olvidará Canciones sin actos no se marchará Para dejarme con lágrimas y dolor Música A ver todos Música Serán tristes y los días serán Ahora te vas pues que te vaya bien Quiero volver a mi vida por favor No soy de ti Solo pienso en ti Música 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 Ahora te vas, pues que te vaya bien Quiero volver a mi vida, por favor No soy de tía, solo pienso en ti Bailaremos con más emoción Sagitario, con esta canción Disfrutemos con esta versión Sagitario, con más emoción ¡Fuera! Bailaremos con más emoción Sagitario, con esta canción Disfrutemos con esta versión Sagitario, con más emoción Se va Sagitario Grupo Sagitario, con más emoción Escuchar Aguís Sagitario, con más emoción Aguís Señor Escuchar Gracias por ver el video.